saludos a todos les habla el capitán Orlando Muñiz y hoy les voy a traer un reporte de pesca de esta semana estamos febrero 10 y tuvimos dos o tres días esta semana que estuvo el viento soplando duro y no pudimos salir el lunes salimos bueno pescamos dos viajes el lunes pescamos en la mañana afuera en el mar y por la noche en la bahía estábamos pescando sábado vamos a empezar con la pesca en la bahía generalmente está un poquito lenta ahora hay mucho camarón si les gusta la pesca en camarón ahora es el momento de ir ahora estos últimos 45 días después de la luna llena corrió muy bien el camarón lo más probable que vuelvan a correr ahora para la próxima luna normalmente mientras que va progresando la temporada el camarón lo que se pone más chiquito va sin habiendo cantidad de camarón pero va a ser un poquito más chiquito ya para el mes que viene normalmente los más grandes se cogen en diciembre enero y hasta febrero ya para la próxima luna seguro va a ver el camarón más pequeño y progresivamente van a ser un poquito más pequeños el lunes pescamos también sábado bueno digo pescamos pero la verdad que tuvimos pocas picadas vimos muchos sábados estaban atrás del camarón y ahora están están comiendo mucho camarón ahora desafortunadamente no quisieron picar bien para nosotros pero si están ahí muchas veces en muchos lugares la marea tiene mucho que ver pican mejor cuando estaba haciendo la marea normalmente hay algunos puntos algunos lugares puentes y cosas así que es al revés pican cuando la marea está llenando pero eso depende del lugar donde usted esté en la pesca afuera mal afuera siguen habiendo un poquito de pez vela como le dije el lunes tuvimos agua verde el agua estaba no lo voy a mentir la bien fea después de toda la lluvia que tuvimos el fin de semana pasada tuvimos agua verde poca corriente nos corrimos más hacia el sur encontramos por la tarde agua un poquito más bonita y ahí cogimos pez vela cogimos palco criollo cogimos varios otros pescados de fondo no fue una gran pesca pero bueno pudimos coger algunos pescados en general la pesca está un poquito floja normalmente esta época es así la picada sube y baja mucho a esta se están empezando a ver algunos coronados en los restos naufragios entre 250 y 400 pies y en los mismos puntos también están cayendo algunos espargos genuinos que es pargo rojo y en menos agua diría entre 80 y 150 pies aproximadamente se están cogiendo algunos pargos criollos pargos criollos se puede poner con balijú o con sardinas vivas son dos de mis preferidas carnadas si están anclados los pueden pescar con lo que le llaman espiro o la caballa trabaja muy bien también lo importante si están anclados que tiene que haber corriente si no hay corriente pesca mejor a la deriva corriendo un poco como le dije con balijú o una sardina grande con eso voy a concluir este reporte pesca como siempre no se olviden de darle botón de like y dejar cualquier pregunta o comentario si quieren apoyar el canal un poco más no se olviden que se pueden hacer miembro canal y van a tener acceso a contenido exclusivo que sólo hago para los miembros a esta última semana estado bastante atareado con trabajo y cosas de banco y no tengo chance de ningún tutorial nuevo tengo dos o tres en mente pero la verdad que no tenía un chance de sentarme y hacerlo como me gusta hacerlo correctamente sólo vamos a ver si en esta semana que entra tengo un chance y puedo subir un par de vídeos nuevos bueno con eso lo dejo hasta la próxima vez mi nombre es capitán orlando muñiz con nomad fishing